Liga griega finalizado a Polon Smirnisa, PL1 Panathinaikos, PNT3 Liga portuguesa finalizado Feirense, FI0V. Setúbal VSE 1 Liga rumana finalizado FC Botosani Bot 1 FC Dunarea Calarasi DC A2 finalizado ACS Sepsis EP 0 Vitorul VTR 0 Ligue 1 finalizado Seindetien Set 2 Nims NIM 1 NBA LUN 01, 048 de la tarde H Indiana Pacers y ND Detroit Pistons DT LUN 01, 048 y 30 de la tarde H Boston Celtics BOS Miami Heat MIA, LUN 01, 048 y 30 de la tarde H Toronto Raptor Store, Orlando Magico RLY, LUN 01, 048 y 30 de la tarde H New York Knicks NYK, Chicago Bulls G, LUN 01, 048 y 30 de la tarde H Brooklyn Nets BKN, Milwaukee Bucks 1000 LUN 01, 049 de la tarde H Minnesota Timberwolves MIN Portland Trail Blazers SPOR, LUN 01, 048 y 30 de la tarde H Dallas Mavericks DAL, Philadelphia 76ers PHY, LUN 01, 0410 de la tarde H Utah Yasu TAA, Charlotte Hornets Cha, LUN 01, 0411 de la tarde H Phoenix Suns PHX Cleveland Cavaliers CL, Premier League finalizado Arsenal 2 pesos Argentinos Newcastle New 0 PHX asphalt отделcoins G, BCS margin marcóifty enslaved CN, C, BCS – SCT365, nacional mercado CN, C, J négan'a 2 pICE Y, BCS – GRU, LUN 04 ishment, C y C, S, C, C, E wrath, C, F, Y, C with playing, C, 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 E s 4ch-5 y C, S, Mcc Zeus, S, LUM x定. Orion gleich